¿Sabías qué es el Global Youth Leadership Forum? El Global Youth Leadership Forum nace en el año 2016 y tiene el objetivo de convertirse en un foro de debate y discusión donde líderes internacionales, expertos, empresarios y representantes de diversos países y organismos internacionales se reúnen con jóvenes, también líderes, con perfiles sobresalientes en distintos ámbitos de actuación, por ejemplo en el político, económico, social y cultural y generando un marco propositivo que acoja un debate riguroso en torno a la búsqueda de soluciones a las problemáticas que enfrentamos como comunidad internacional. Este foro ha sido concebido como una vocación permanente, inclusiva en el debate internacional sobre los principales retos que tenemos en el siglo XXI. Esto implica generar una mayor cantidad de propuestas, incorporar a más países y regiones, así como organismos internacionales, civiles, empresas, que den un lugar a un espacio plural inclusivo y que sea resolutivo. Mediante este debate intergeneracional sobre estos desafíos a los que nuestras sociedades se enfrentan día a día. Fomentar que los líderes actuales, como los que están llamados a asumir ese rol en el futuro, busquen estas soluciones que sean en beneficio de nuestros países. En este año tan particular, debemos permanecer unidos. La discusión de las problemáticas internacionales no pueden detenerse ahora y más que nunca debemos buscar las soluciones idóneas ante el panorama actual. Este año estoy muy feliz porque entrevendré el honor de participar en la quinta edición de Global Youth Leadership Forum y uno de los temas centrales será la globalización y economía inclusiva. Soy Scarles Nellado y te invito a que compartas esta videocolumna. ¡Gracias! ¡Gracias!